Son Alex, Elizabeth, Mary, Lydia, Tony. Forman parte de los 147 cristianos asesinados en la Universidad de Garisa, en Kenia. Solomon y Ben son algunos de los policías y militares que también fallecieron intentando defenderlos. Son 147 personas con nombres y apellidos que fueron asesinados por el hecho de ser cristianos. El Papa les recordó durante la bendición urbí y torbí de pascua. Una preghiera incesante salga de todos los hombres de buena voluntad para aquellos que han perdido la vida. Penso en particular a los jóvenes que se han ucciso el viernes en la Universidad de Garisa, en Kenia. Por los que han sido derrotados, por los que han dovuto abandonar la propia casa y el propio afecto. Y para que sus historias no caigan en el olvido, se ha convocado una vigilia de oración en Kenia que se está haciendo viral en las redes sociales. Es precisamente aquí donde más se recuerda la tragedia de estos jóvenes. Los asesinos irrumpieron en la universidad, separando musulmanes de cristianos y asesinando a estos últimos. Con los hashtag Garisa Attack o 147, no es solo un número, millones de personas están homenajeando a estos mártires modernos, tal y como les llama el Papa Francisco. Frente al silencio de la opinión pública mundial y los medios de comunicación, los ciudadanos anónimos, a través de las redes sociales, están alzando la voz para decir que las vidas de los africanos también importan.